Música Bienvenidos chicos, soy Akash, encantado de estar aquí con vosotros una vez más Bueno señores, hoy os traigo información exquisita de ARMS Como ya sabéis, ayer, ayer, ayer por la noche, sí, más o menos Que claro, sí, sí, fue ayer por la noche, 12 de la noche aquí en España Se filtró, bueno, se filtró, ¿qué filtró? Se hizo el Nintendo Direct en el que podíamos ver información suculenta Por ejemplo, de ARMS, ¿os acordáis? Pues mira que nosotros no nos dimos cuenta que en el mismo directo de ARMS O en el directo, en la misma presentación de este nuevo personaje como Min Min Que nos mostraron también los puños, ¿no? Que veríamos, también creo que se vio un nuevo mapa, se vieron cosas diferentes También se filtró cuatro personajes más En total, vimos cinco, solo que ellos no lo dijeron directamente Estaré viendo ahora mismo unas imágenes, ¿vale? Estaré poniendo por aquí, seguramente, o por aquí, uno de los dos sitios No sé por dónde, no sé por dónde Pues si os fijáis bien, ¿vale? Os voy a poneros, por ejemplo Se pudo ver a un personaje con una máscara blanca ¿Vale? Que parecía otro ninja, ¿no? Era algo muy así Se veía solo un ojito lila Ese personaje no está Así que es seguramente un personaje nuevo También un robot de color verde, ¿vale? Sí, sí, un robot de color verde Es algo muy extraño, ¿no? Y también un personaje femenino Con una máscara negra, ¿no? Con pintados los labios también Y un pendiencito por aquí Muy mona ella Y también un robot azul y amarillo, ¿no? Que parece, no sé, Wally Algo así, tiene como unos ojos aquí ¿Me recuerdan? Habéis visto Star Wars, ¿vale? Cuando al C3PO, al robot de Anakim Skywalker Hay un momento en el que dice Oh, 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 no puedo ver nada Estoy ciego o algo Entonces le pone aquí como un aparatito, ¿no? Y, oh, se le enciende el ojo Me recuerda muchísimo Tiene la misma forma y los mismos LEDs A lo mejor eso está un guiño, ¿eh? Fíjate lo que te digo Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto Porque me gustaría hablar de ARMS Me gustaría hablar de ARMS Enfocado al E3, ¿no? Es un tema que bastante bueno a debatir A día de hoy ya sabemos que hay 5 personajes Y por lo que podemos ver Van a haber al menos 9, ¿no? En la suma total y global van a haber al menos 9 Pero, pero Podríamos decir Que yo apuesto firmemente A que van a haber 12 personajes en total En su salida Porque, porque Os diré algo más El E3 Es justamente antes De la salida de ARMS ¿Sí? Es justamente unos días antes De la salida de ARMS Así que Sería muy bueno Que Nintendo Mostrase información suculenta, ¿no? Que nos trajese Bonitas cosas Para este videojuego Y que la verdad ¡Uuuh! Este juego puede ser mucho más Además Una cosa que yo no comenté En el resumen de Nintendo Diría que entre otras tantas Que me olvidé ¿Vale? Eh... Dos contra dos ¡Uuuh! Yo no es por ofender No es por ofender ¿Vale? Pero He visto Street Fighter V Con menos contenido Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Lo quieres coger Adelante No, es broma, es broma Pero Me hace gracia Ver ciertos comentarios ¿Vale? Me hace mucha gracia Ciertos comentarios Eh... De por ejemplo ¡Uf! Tiene pocos personajes Para empezar ¿Vale? No sabemos nada del juego Lo que sabemos es Lo que estamos viendo ¿No? Vamos a partir de ello Vamos a partir de lo que estamos viendo ¿Qué es ARMS? Os lo voy a decir Os lo adelanto ¿Vale? Que luego a lo mejor Tiene poco contenido Que luego tal Puede ser Puede ser Entonces habrá que lanzarle la puya Por ahí Pero Lo que sabemos de ARMS Porque aún no ha salido el juego Lo que sabemos es lo siguiente No hay ni un solo juego igual Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo Y de hecho La única consola capaz de mover Este ARMS Es Switch Porque es la única Que tiene las navajas suiza de Nintendo Los Joy-Con Es la única consola Que puede mover ARMS ARMS va a ser el punto de inflexión Va a ser el juego En que va a decidir el futuro De esos Joy-Con En cuanto a juegos Mucho más profundos Señores ARMS va a ser grande Yo os lo vaticino ya ARMS va a ser grande Va a ser un gran videojuego Evidentemente No hablo de compararlo Con joyas que ha venido este año ¿De acuerdo? Como Zelda Breath of the Wild Horizon Zero Dawn Yo estoy hablando De lo que va a ser ARMS En cuanto a nivel de diversión En cuanto a nivel de competitividad En cuanto A lo que puede llegar a tener De contenido Porque Todo apunta Todo apunta A que van a haber muchos personajes ¿Vale? Este juego Se puede transformar En el centro Que Nintendo Ya mencionó Y que del cual Yo hice un video Hablando que Nintendo Quería enfocar Ese E3 ¿Vale? Bueno Más bien los eSports No sé por qué he dicho E3 Quería enfocar Esos eSports ¿De acuerdo? De una manera muy sabia ¿No? Quería Darle el toque merecidísimo Que se necesita A estos juegos ARMS Es que ARMS Yo Lo sigo diciendo Yo soy consumidor de Twitch Muy asido en Twitch Yo he visto streams De ver Cien mil personas En un stream Viendo La cosa más Rara Que os podáis llegar a imaginar Da igual Si el juego es bueno o no Allí lo que va Es entretenimiento Puro y duro Entretenimiento Puro y duro Pero es que Que se ve perfectamente Que ARMS Va a ser un buen juego Y si lo sumas A una cámara Dos tíos Moviendo los brazos Ahí Dos asiaticos Y luego una cámara Eso puede ser espectacular O sea La que se va a liar En un stream De esos Es que se puede liar Muy parda Además de que ¿Qué os dije yo? ¿Yo qué dije? Que últimamente estoy teniendo mucha razón Estoy acertando muchas cosas Cuando yo hablé de ARMS Dije Imaginaos en los eSports eso Imaginaos que un comentarista Imaginaos Como lo anunciaron Ayer ARMS A mi mismo Con un comentarista Un tal Alejandro O algo así No sé cómo se llamaba Era una especie de De cosita amarilla ¿O no? Un perrillo O no sé Un robot O algo así No sé lo que era exactamente Lo presentaron así Como un eSports Como un deporte nacional El ARMS Ese es el enfoque Que le quieren dar al juego Que luego lo consigan Que luego el juego De la talla o no Bueno pues ya Eso ya se verá De momento La intención Yo creo que se está Demostrando claramente Y con esto Filtración Bueno Nintendo va a dar más Que una sorpresa este año Nintendo va a dar Muchas sorpresas este año Y Yo que dije Este ARMS Ya lo veréis Ya lo veréis Vosotros Hacedme caso Y si luego sale Y es un truño Lo diré Lo diré Me como mis palabras Es un truñaco De juego Mira Yo que sé Responden mal Los Joy-Con O No funciona como debería Funcionar O no sé qué Ya Divagaré Y la arena crítica Por supuesto Hombre Hombre De momento pinta muy bien Que eso es con lo que me quedo yo Madre mía ¿Cómo me voy a echar a hacer Directos de este juego? Este juego Tengo unas ganas No sabéis cuánto De uno de los que más juegos de este año Lo digo de verdad Lo digo de verdad Lo digo muy de verdad Que ganas tengo De que llegue este juego Lo digo en serio ARMS va a ser grande Va a ser la joyita Que va A dar el pistoletazo de salida A todas las desarrolladoras De decir Vale Hostia Los Joy-Con se usan así ¿No? En velocidades Los Joy-Con se usa De esta manera ¿No? Para poder golpear Para poder ganchear Para no sé qué Vale muy bien ¿Dónde puedo usarlo esto yo? Hostia Pues con una espada ¿No? Podemos jugar con una espada O algo así por el estilo Evidentemente Tenéis que saber algo Este ARMS se puede jugar con mando Ya lo ha dicho Nintendo Que este ARMS ya puede jugar Con mando pro Sentadito Pegándote tus pulitazos Pa, 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 pa Perfectamente Sin ningún tipo de problema Lo bueno de este ARMS Es poder jugar con los Joy-Con ¿No? Bien cogiditos Y poder No Pa, pa, pa Eso es Eso es Lo grande de este ARMS Así que chicos Espero que ¿Qué opináis de esto? Que ya van a ver Ya de momento Ya se sabe que hay 9 personajes mínimo Yo apuesto que van a ver 12 Esa es mi apuesta Hay gente que le da más Hay gente que pone 10 Yo apuesto por 12 personajes En los que van a ver Van a ver sorpresas Para el E3 Segurísimo Porque es que además Sería Un bombazo Es decir Pack De Nintendo Switch Con ARMS Con los Joy-Con amarillos Por 340 euros Tal cual 340 euros Con el juego Boom, boom Y va a ser perfecto Para todas las personas Que ya aún No tengan el ARMS Este va a ser un juego Y ¿Habrán amibos? Lo estuve pensando Y dije ¿Habrán amibos? Porque nadie Lo ha dicho Pero Yo quiero amibos De esos personajes Tío Son la repolla A ver si hay amibos Está ya bastante guay Que es una de las cosas Que a todos nos gusta ¿No? El merchandising Siempre nos ha gustado Y ser ex coleccionista Muñequitos Eso mola Joder Lo pones ahí De decoración Y está bastante guapo Así que chicos Chao Chao Y quiero que me digáis ¿Qué opináis De este ARMS? Grande Grande Ah por cierto Podríamos divagar ¿Eh? Ya que os parece En los comentarios De cuáles serían De cuáles serían los roles Que De estos cuatro personajes ¿No? Agilidad No sé qué Porque tiene pinta Que van a haber Diferentes mecánicas Porque si sabéis Ayer en el stream Dijeron que Min Min Podía usar Las piernas Para poder atacar Y dijeron Comentaron Eh ¿Qué os pensabais? Que por llamarse ARMS No podíais usar los pies ¿Sabéis? Eso da a entender Como que habrá un personaje Por ejemplo Que solo irá a pies Sería guapísimo O sea El pavo Yendo haciendo el pino ¿Sabéis? Y pa 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 Sería súper chulo Esas cosas son las que A mí me gustan El tener un juego En el que Lo hagas de una manera ¿De acuerdo? En el que puedas Explayarte como quieras Es decir Que las bases del juego Tengan total Originalidad Y libertad posible Eso es muy bueno Para un juego Y sobre todo Es competitivo Lo hace Muy grande Que puedas introducir En cualquier momento Mecánicas Que no afecten En nada Al juego ¿De acuerdo? Y eso Se ve a leguas Que ARMS puede hacerlo Esperemos que Nintendo Lo explote Quiero en los comentarios Que me digáis Todo lo que pensáis De este juego Chao chao Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!